Música Música Hagan una rueda, guana, porque ya empezó a bailar Esa moneda cubana, no va a ser hasta sudar Baila ese rijo con la cura, se arrasuda Mueve de terrenas que consigan de la cura Porque baila no tuya y vena donde quiera Con esa grasa que uno mueve en la cadera En México tenemos una chica que es cubana Que se llama, que se llama Juana, Juana la Cubana Juana, Juana la Cubana Baila, baila pegadito en la pista, en los bailes Ella baila sabrosito Baila como Juana la Cubana El rijo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Si no baila la Juana me quedo hasta las tres de la mañana Baila como Juana la Cubana Todo tiene donde quieras porque mueve sus caderas Cuando Juana se menea pega pega como quieras Pega con la sabrosura y en la pista la locura De que Juana se menea con la pura sabrosura Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila ese ritmo con la pura sabrosura Puede que vena que no se escande la pura Porque baila no tuve la arena donde quiera Con esa gracia con una vela cadera Baila como Juana la Cubana En México tenemos una chica que es cubana Que se llama, que se llama Juana, Juana la Cubana Juana, Juana la Cubana Baila, baila pegadito En la pista, en los bailes Ella baila sabrosito Baila, baila sabrosito, 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 sabrosito Gracias por ver el video.